Por casi 88 años les ha marcado minuto a minuto el tiempo a los residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo hoy sus manecillas se han detenido, ha permanecido en silencio pues sus campanadas ya no se escuchan cada hora. Se trata del reloj público de la Plaza Hidalgo, el cual se ha convertido en uno de los monumentos más sobresalientes de esta ciudad fronteriza, a quien un mal manejo lo detuvo. Esta falla que se presentó fue debido a que mandaron a modificar algunas piezas, nueve bujes que se mandaron rellenar y otras piezas también que se modificaron y no estuvieron al volverlas a poner las personas anteriores no dieron palo con bola. Alrededor de tres semanas más es lo que permanecerá parado este tradicional reloj debido a la dificultad de conseguir sus ejemplares piezas. Poniendo todo el empeño y que todas las circunstancias coincidan, que converjan todo bien en unos tres semanas y decir a pasos afuera, a veloz, o sea que si que tengamos los materiales necesarios, que si mandamos una pieza al torno que nos atiendan al momento. Algunos fronterizos aseguran que es lamentable que este tradicional reloj de la ciudad esté detenido ya que es un patrimonio de los miolaredenses. Sí, pues es muy lamentable porque pues es la entrada para los americanos y para nosotros y pues se mira mal que no le pongan atención las autoridades y que no lo compongan rápido. Sí, pues es que tiene que funcionar porque son pocas las atracciones de aquí como para que eso no esté funcionando. Pues que sí está mal, ¿verdad? Dijo, porque pues sí nos hace falta para los que andamos aquí para poder ver la hora. A veces no traemos el reloj y volteamos a ver si andamos por aquí cerca y el reloj no está funcionando. La inauguración del reloj público de la Plaza Hidalgo se realizó en el año de 1926 en el mandato del entonces presidente de la República Mexicana, general de división Plutarco Elías Calles y desde entonces esta es la segunda vez en su historia que se detiene. Con imágenes de Agbiel Pérez para RN Noticias, Ismael Rubio.